Muchas veces, con la vida que vivimos, por todos lados nos andan criticando Pero nosotros solo tenemos una meta, y esa meta es superarnos No solo nosotros, pero llevar a todos los de nosotros con nosotros Y no te revuelvas cuando hablamos, puedes criticarme Puedes criticarme, yo seguiré siendo yo, seguiré con mi flow Y le recuerdo que puedes criticarme, y no voy a cambiar, así sería hasta el final Y le recuerdo que puedes criticarme, que a mi me vale lo que tu piensas Solo me importa lo que las calles cuentan, y cuentan que yo siempre he sido firme Y te recuerdo que puedes criticarme, yo seguiré siendo yo, seguiré con mi flow Y le recuerdo que puedes criticarme, y no voy a cambiar, así sería hasta el final Y le recuerdo que puedes criticarme, que a mi me vale lo que tu piensas Solo me importa lo que las calles cuentan, y cuentan que yo siempre he sido firme Y te recuerdo que puedes criticarme, y sé que podrás criticarme, y sé que podrás tacharme Y sé, podrás criticarme, pero también sé que nunca podrás tumbarme Y sigo aquí, cantando bien tranquilo, caminando, prendo de un hilo Yo ya me impuse a que ladren perritos, y hasta los oigo, bien afinaditos Nunca me aguito, yo soy ese compa, que vive su vida y lo que digan vale chompa Con el galo y con pasta, quemando Mary J Por todos los barrios, un bar a la rola gays Y mírenme como fumo y me relajo, que llegar acá me costa un cuajo de trabajo Yo no me rajo, y que vivo a piedra negras, y lo que digas hay chile que vale verga Puedes criticarme, yo seguiré siendo yo, seguiré con mi flow Y le recuerdo que puedes criticarme, y no voy a cambiar, así seré hasta el final Y le recuerdo que puedes criticarme, que a mi me vale lo que tu piensas Solo me importa lo que las calles cuentan, y cuentan que yo siempre he sido firme Y te recuerdo que, puedes criticarme Me dicen Hazzes porque no estás en la radio Les digo, really nigga, esto es de barrio Alguien en Hazzes con su humo puede criticarme Las palabras se las lleva el viento hasta Marte Tu padre me critica, tu hija me adora Yo soy un chico malo y eso a ella le enamora Aquí en piedras negras, solo hay una meta Salir del hoyo, darle duro si es que te respetan Ya somos muchos que andamos con estos tatuajes Trayendo música de barrio hasta que me encaje Critícame y diles que yo fumo marihuana Que en las mañanas me levanto a pistear locana De la infona a las cumbres y por todo piedras Un saludo a los homies, un beso a las nenas Lo han tratado muchas veces, no pueden matarme Hay algo que si puedes, puedes criticarme Yo seguiré siendo yo, seguiré con mi flow Y le recuerdo que puedes criticarme Y no voy a cambiar, así seré hasta el final Y le recuerdo que puedes criticarme Que a mi me vale lo que tu piensas Solo me importa lo que las calles cuentan Y cuentan que yo siempre sigo firme Y te recuerdo que puedes criticarme Simón que si, desde el vecindario ilegal El chado, hasta la infona con el hashtag Y usted puede criticarnos Que su crítica, son las fuerzas que nos dan para seguir puro padela Dicen los galos, desde el fields underground compa